Familia peruana, he decidido hacer una pausa en la campaña, ¿para qué? Para recordarte que en nuestro gobierno impulsamos las exportaciones, el turismo y el crecimiento económico para generar más puestos de trabajo. Durante nuestro gobierno la inflación fue una de las más bajas en el mundo y los precios de la canasta básica casi no subieron. Bueno, eso tú lo sabes, pero yo te prometo una cosa, que lo que hicimos bien lo volveremos a hacer mejor. A ver si lo presidente me permite saber qué podemos hacer realmente. Esto no es una ventaja, se llama experiencia. Teníamos que crecer primero para distribuir los beneficios del crecimiento. Pero ahora, juntos, tú y yo, sabemos que al Perú no lo para nadie.